En el último reporte de taquilla mundial semanal hice hincapié en que Doom Part 2 superó a Spider-Man Across the Spider-Verse siendo estas dos de las mejores secuelas de la historia. De ahí se me ocurrió hacer este video centrado en resaltar a las secuelas más taquilleras que también son consideradas obras maestras. Solo tomaré en cuenta segundas partes para este recuento y no están ordenadas por recaudación ni año de estreno. Muy bien, empecemos. Quiero empezar con Terminator Día del Juicio Final, la primera gran secuela que recuerdo haber visto. Crecí viendo esta cinta múltiples veces pues mi familia es muy fan de la saga, pero sobre todo de la segunda entrega que fue un hito del cine allá por inicios de los noventas. Faltan palabras para describir su importancia en el uso de efectos visuales que revolucionaron la industria. Su villano también fue ampliamente exaltado y qué decir de Linda Hamilton como Sarah Connor, de las mejores heroínas de la historia. Hay muchas razones por las que esta secuela está considerada de las mejores de la historia y eso incluye también la decisión de transformar al villano de la primera en el protector de la segunda. James Cameron y Arnold Schwarzenegger se la rifaron creando esta obra maestra de 100 millones que quintuplicó y más su presupuesto, siendo la más taquillera de su año y de hecho llegó a ser la tercera más recaudadora de la historia en su momento. Y de 1991 nos movemos hasta 2018 con Los Increíbles 2. Recuerdo muy bien la anticipación que había por esta continuación que llegó 14 años después de la original y esa entrega fue muy alabada por la industria así que era una misión muy compleja superar a la primera parte, pero la familia Parr lo logró. Su secuela supo distinguirse dentro del género de superhéroes que por su año de estreno ya estaba bastante saturado. Esto se logró gracias a su enfoque en los lazos familiares de los protagonistas. Además agregó mejores secuencias de acción que en verdad le hicieron competencia a las adaptaciones live action de cómics. El manejo de su humor también fue muy exaltado. Con más de 1.200 millones en taquillo mundial, Los Increíbles 2 es la película más taquillera en la historia de Pixar. A nivel doméstico es la cinta animada más recaudadora de todas. Spider-Man se hace presente en esta remembranza de grandes secuelas y no estoy hablando de Far From Home, sino más bien de la segunda parte de la trilogía de Tobey Maguire. La primera y la tercera destacan en diferentes áreas, pero la segunda es sin dudas la más completa de la saga. Fue muy exaltada por explorar con efectividad las relaciones personales del protagonista y sus efectos visuales fueron dignos del Oscar. Las actuaciones de Tobey y Alfred Molina de igual forma recibieron elogios, así como la dirección de Sam Raimi. Es la menos taquillera de la trilogía con 789 millones, pero eso no quita el hecho de que es ampliamente considerada como la mejor película de Spider-Man, incluso superando a No Way Home en varios registros. Hago una pausa para exaltar a mis patrocinadores, los miembros del canal. Si desean ser patrocinadores y acceder a los 20 videos exclusivos de rentabilidad, rankings especiales y más, además de otros beneficios, los invito a unirse como miembros. Me ayudarían mucho y recibirán recompensas por eso. Link para unirse en la descripción. Batman no podía faltar en este video especial de secuelas maravillosas, y es que The Dark Knight fue la secuela que inició esta tendencia. Ya habían segundas partes muy exitosas antes de su estreno, pero con The Dark Knight se abrió oficialmente el club de las secuelas más grandes de la historia. Su salto en calidad contrastándolo con Batman Begins fue algo sin precedentes, y fue toda una revolución del séptimo arte no solo en su género, sino que a nivel general. Hasta el día de hoy, la academia se arrepiente de no haberla nominado a mejor película, pero lo que no consiguió en eso, lo consiguió con creces en taquilla y ovación crítica y cinéfila global. Fue un verdadero evento cinematográfico, llegando a ser la más taquillera de su año, la más recaudadora del género de superhéroes, y la cuarta más taquillera de todos los tiempos en su momento. The Dark Knight es considerada por muchos medios como la mejor secuela de la historia. Y de una secuela histórica pasamos a otra. Shrek 2 no será la mejor secuela animada, pero es considerada por muchos como la primera gran secuela de animación. Y es que el salto en éxito taquillero de entrega a entrega fue estupendo. La secuela del ogro fue igual de aclamada como su predecesora, y financieramente rompió múltiples récords a nivel general. Fue todo un fenómeno resultando ser la más recaudadora de su año, algo sumamente importante para el género de animación. El manejo de su humor fue alabado, sus referencias a la cultura pop causaron impacto, y su número musical del tercer acto es muy icónico. La secuela completa es muy icónica. Si hablamos de secuelas que llegaron después de mucho tiempo, creo que Top Gun Maverick se lleva a la delantera, pues la continuación del éxito de los ochentas se estrenó más de tres décadas y media después de la original. A causa de esto, se pensaba que el interés en los aviadores había perecido en este tiempo, pero Maverick demostró que cuando haces una muy buena película que evoca la magia de cómo Hollywood solía trabajar, las audiencias irán en masas al cine. Y no solo fue el tono y ritmo de la cinta que conquistaron a nuevas generaciones, sino también su música y sus fascinantes secuencias de acción aérea que requirieron de efectos especiales limitados. La narrativa de éxito de esta secuela fue tan aplastante que llegó a ser nominada al Oscar de Mejor Película y ganó el de sonido. Encima de todo eso, se consagró como la producción más taquillera en la historia de su estudio Paramount con casi 1.500 millones. En 2022 fue Top Gun Maverick la gran secuela estrenada. En 2023 fue Spider-Man Across the Spider-Verse que al igual que Shrek 2 era la continuación de una ganadora del Oscar de animación. Por eso había mucha presión en este proyecto. Afortunadamente Sony no decepcionó y brilló con intensidad, dando una animación más sofisticada, una trama más compleja y un ritmo muy envolvente, particularmente en el tercer acto, que tuvo múltiples sorpresas y giros argumentales. Toda una montaña rusa de emociones que impulsaron la recaudación de casi 700 millones. Across the Spider-Verse fue nominada al Oscar y aunque no ganó, es considerada en muchos portales como la mejor entrega de animación de 2023 y de las mejores del año a nivel general. En 2022 fue Top Gun Maverick, en 2023 fue Spider-Man Across the Spider-Verse y este 2024 es Doom Part II la gran secuela estrenada que superó ampliamente el impacto de la primera. Su nivel de aclamación fue tal que hasta directores legendarios como Spielberg y Nolan salieron públicamente a darle su bendición. Dentro de la crítica está considerada como una de las mejores películas de ciencia ficción. Su score fue exaltado, sus efectos visuales recibieron aplausos, las actuaciones del reparto causaron ovación y la dirección de Denis Villeneuve recibió múltiples elogios de todas partes. En taquilla va rozando los 700 millones siendo la más taquillera en lo que va del año. Y esas fueron algunas de las secuelas más grandes y exitosas de la historia. Comenten cuál es su secuela favorita dentro de las que ya hemos explorado. Sé que hay muchas más las cuales recapitularemos en próximos videos así que también dejen sus recomendaciones de qué secuelas deberían estar en este conteo. Recuerden que deben ser segundas partes y deben ser consideradas las mejores de su franquicia o saga además de haber logrado éxito en taquilla. Y eso fue todo. No olviden dejar sus likes, compartir el video, suscribirse y activar las notificaciones para más noticias taquilla y cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!